Hoy es el día, voy a chingar a la burguesía, chingar de noche, chingar de día, hay como un chingar a la burguesía. Uno está el cuerno, hoy es el día, voy a chingar a la burguesía, y hay como un chingar a la burguesía, culturalismo, Hollywood, que denkuigar a la burguesía, y no un chingar a la burguesía. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Las cosas que se enterorizan, las cosas que se enterorizan, en Latinoamérica nos producen muchas cosas y nosotros por simplemente ser ciegos nos los creemos. Temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra, cuando el pueblo se levante por paz, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Muy buenas noches tengan todos ustedes, reciban un saludo por parte de un estudiante del tercer año de la ciudad de Guajua. ¡Sus muerte! ¡Sus muerte! ¡Sus muerte será vengan! ¡Y es la vengan! ¡El pueblo lo tenemos! ¡Somos! ¡Luchamos! Entonces, lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero.